bienvenidos al revirado circuito de húngaro ring un famoso trazado que ha coronado a dos campeones a lo largo de su historia prepárense para el gran premio de hungría mientras los monoplazas terminan de ponerse a punto vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida hola a todos gente que tal estáis aquí jordi de nuevo aquí en el f1 2015 en el día de carrera en el día del gran premio de hungría y bueno ya visteis ayer hicimos la pole aquí estamos en la primera posición de la parrilla y bueno vamos a ver la estrategia de carrera que como sabéis la tengo al 25% y hay una parada obligatoria en boxes que como veis primera parada vuelta 8-9 o sea que pararemos en la vuelta seguramente en la vuelta 8 y cambiaremos a duros como veis así que nada eso está tal cual no hay que tocar nada aquí vamos allá vamos a comenzar la carrera vamos allá a ver cómo se nos da la salida vamos uff alguien viene por ahí vamos muy bien ya ha pasado el peligro recupera la velocidad de competición muy bien ya ha pasado el peligro recupera la velocidad de competición vamos un poco de paciencia que un poco de paciencia estas primeras vueltas tenemos más ritmo que rosberg no sé quién me ha dado por detrás la verdad me han dado un buen viaje si veis que alguien se ha salido o algo no sé quién me ha dado por detrás la verdad porque estamos bastante descolgados del resto rosberg y yo vamos a ir enseñándole el morro que lento un poco más de caña rosberg lasse esta parte es muy lento A ver dónde le ataco Porque bueno, en esta vuelta ya hay DRS Igual ya lo podré adelantar Venga, lo hemos adelantado ahí en la purada de frenada Vamos Aquí somos más rápidos, bastante más rápidos Chau Sí Chau Chau Jo ¡Qué lejos está! Ahora, bajaré. Bajaré la mezcla de la gasolina, e intentaré ahorrar un poco, siempre llevo apurado al final de carrera. Hemos despegado un poco de rollo. Vamos a ver. Te están alcanzando por detrás. Vamos a poner un combustible más enriquecido para abrir hueco. Ahora, ah, sí, hombre. No flipas tanto, tío. Luego... Llego más apurado al final de carrera. Sí voy bien. Está lejos, está lejos. Vamos a recoger. Vale, a este ritmo nos va a sobrar combustible al final, así que podemos correr con una mezcla superior durante un rato si hace falta. Tranquilo, relájate. Al salir de la parada le pondremos más caña. No. 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 Ahí, ahí. Ahí está frenada, pero muy largo. Otra vez fuera. No me penalicen. 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 Es que no me planta mucha cara, la verdad. Sobre todo cuando coges un coche mediadamente potente. Un circuito que te conozcas más o menos bien. Ya enseguida los pierdes. Otra vez. Uff, qué largo. Última con más cuidado con esa curva. Me gusta salirme así. Vale, nos quedan tres cuartos del combustible inicial. Depositual 75%. Se nota mucho cuando coges un coche que va más o menos bien. Porque... Como casi todas las cargas que he hecho, las he hecho con el... Más la reciente Alonso. Uff, sufres muchísimo. Y con el Red Bull... Vas muy bien. Vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora. Canta esta chica muy rápida. Canta esta chica muy rápida. Entra en boxes en esta puerta, que no se te olvide. No está buena la siguiente. Un poco me agobio. Pero sí, voy a entrar en esta. Vale. Voy a cambiar reumáticos. Cogemos. Que rápido. Vale, nadie para en esta vuelta. Supongo que no paran todos. Una siguiente. Pero sí que para alguien a veces. No necesito la última parada. No hay más entradas en boxes. Llevamos más combustible de la cuenta. Selecciona la mezcla 3. Repito, usa la mezcla enriquecida. Ahora cuando pueda la pondré. Voy. Voy. Vamos a estar aquí en la recta. Ahí está, enriquecida. Esperemos que me dure hasta el final. Podemos ir tan al límite ahora y vamos con los duros. Tengo la hierba ahí. Uy, muy largo. Vuelta 11. Vamos. Vamos. Ya hemos quemado el 40% de combustible. Vamos al 60%. Según la telemetría, las gomas están en buen estado. Seguro que tienes un buen agarre en las próximas vueltas. No sé si eso está bien. Los automáticos. Vamos. 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 Descargando de gasolina. Vamos. Rosberg está dejando 3 segundos con respecto a ti. Cada vuelta. Mantén el ritmo. Vamos a comer ahí. Vamos. 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 ¡Aquí! ¡Vamos a irmeírlo ya! ¡Aquí! ¡¡¡F! Bueno, pues nada, carrera plácida, porque no he tenido demasiados problemas. Vamos al 50% de combustible, 50% de combustible. Nada, voy a ponerlo en normal. Uff, la frenada y tocando la hierba no me ha gustado nada, pero bueno. Uff, ya tenemos ahí los doblados. Madre mía, madre mía. Así se apartan bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Estoy viendo las manos. Oh, aquí está la pegadita. ¡Rosel que ha perdido un segundo en la última vuelta! Usted fue a 18 segundos. ¡Barbaridad! Lamentable. Subir la dificultad no habrá ningún problema. Todo si me cojo un coche así. Bueno, en la próxima carrera igual me pillo un Ferrari. No recuerdo dónde es la próxima carrera del mundial. Sí, sí, salgo. Tengo que mirar. Y ya os comenté también ayer sábado en la clasificación que nada más este es el F1 2016. Que casi seguro que me lo pillaré. No lo aseguro porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero vamos. Daré este a cuenta. Digamos que haré un plan renove. Me lo pillaré. Y no sé si... Bueno, alguna carrera pillaré seguro del mundial. Porque claro. Todavía queda. Y veremos las novedades que trae. He visto por ahí que es mucho más completo que este. Ya es un modo trayectoria. Ya has gastado más de la mitad del combustible inicial. Queda el 40%. Sobra combustible. Traerá modo trayectoria. Que eso está muy bien. Y ese seguramente lo traerá al canal. Tendremos ahí un modo trayectoria. Ahora... A ver, es el paludador. Y eso, traeremos nuevas cosas al canal. Pero bueno, desde que tengo volante me gusta todo juego de carreras. Seguramente caerán mis manos de carreras medianamente bien. Los arcade no tanto, pero bueno, los de media digamos que se acerquen un poco la simulación. El mes que viene va a ser un mes de carreras. Es de juegos de carreras, aunque saldrá el F1 2016 y la semana siguiente sale la Seto Corsa. Otro que tengo muchas ganas. Y que también trae al canal, por supuesto. Hoy no hay que preocuparse por el tiempo y no hay lluvias previstas para la sesión. Así que se viene un mes de automovilístico. Yo por supuesto sigo con los vídeos de las carreras de Project Cars. Eso por supuesto. Eso por supuesto. Y que también trae al canal. Exacto. Esto lo hará o cuatro soloaren. Bueno, el coche va más ligero ahora. Bueno, el coche va más ligero ahora. Bueno, vamos a la última vuelta. Paso de frenada. Vierte uno la concentración, porque va tan sobrado. Y lo dicho, la próxima carrera ya subiré a dificultad. Esto ha sido demasiado fácil. Pero bueno, la cuestión es pasar el ratillo. Divertirse, que yo me divierto mucho con esto. Me encanta. Voy a ponerme al volante. Es muy divertido. Por eso le digo que cualquier juego de coches medianamente simulador va a caer en mis manos. De consola, cámara de Xbox One. En PC. No soy yo muy PC. Por ahí. Ahí estamos. Primera posición. Róspera en medio minuto casi. Madre mía, qué barbaridad. Una exageración. Ahí estamos. Ese Riquiardo ahí. Señor. Bueno, primero Red Bull, segundo Mercedes, tercero Kimi, tercero un Ferrari, que será el resultado para Red Bull, seguro que esta noche lo celebrarán por todo lo alto. Será el próximo coche que cogeré para el próximo gran premio, un Ferrari, no sé si Kimi y Vettel, seguramente Kimi, que me cae mejor que Vettel, pero bueno, eso ya será el próximo campeonato de F1, que no sé dónde es, si es Alemania o Spa, no recuerdo bien ahora, pero bueno, en cualquier caso lo traeré, si puedo, aquí al canal, así que nada gente, nos vemos en próximas carreras, próximos vídeos aquí en mi canal, chao chao